Yo provengo de una familia totalmente disfuncional, como hay muchas familias en este mundo, ¿no? Yo conocí el Evangelio en el año 2006, que empecé con la que es mi esposa ahorita, asistir a una iglesia. Y no nos ha sido fácil, pero Dios siempre está al control de todo. Hemos aprendido a confiar en que Dios es el que sostiene nuestras vidas, Dios es el que nos da esa palabra para seguir encaminándonos. Conozco la radio Nuevo Tiempo casi dos años y he oído maravillosos testimonios de muchas personas, como realmente la radio Nuevo Tiempo ha ayudado a llevar a cabo todo este tipo de información para que las personas puedan, en la parte espiritual, poder tener esa fortaleza, recibir esos sanos consejos que llenan el corazón y lo hacen a uno meditar por todo lo que también uno ha pasado, ¿no? Y tener esa confianza de que Dios está al control de todo. Anteriormente, pues, no nos comunicamos tanto y estamos mejorando en ese sentido. La comunicación, también la alimentación, que es parte fundamental de la familia. También en cada proyecto que uno pueda tener, saber que primeramente es Dios y que lo demás viene por añadidura. Han habido siempre diferencias, ¿no? En la manera de ser en todos los aspectos, en tanto lo espiritual, como también lo emocional, lo familiar. Y hemos podido lograr esa unificación familiar, como él decía, la comunicación, el apoyo, la comprensión, la presencia constante de que cada uno de nosotros podamos hacer y dar lo que nos corresponde hacer, tanto como esposo y como esposa, y los hijos, ¿no? Cada uno tiene una parte muy fundamental que cumplir dentro del hogar. Y se ha complementado ahora, ahora porque también le hemos permitido a Dios que haga esos cambios en nosotros. Ya la lucha no es tan fuerte, porque confiamos en lo que Dios nos ofrece y obedecemos a los consejos que Él nos da. Ahora, mi esposo, como él decía, también es más comunicativo, más comprensivo. Hay mucha flexibilidad en muchas cosas que antes no habían. Hay más apoyo que antes no existía. Más respeto. Y eso trae mucha paz, mucha sanidad, porque eso es como esa parte, esa medicina que te ayuda a sanar heridas. Heridas que se hicieron en un tiempo cuando desconocíamos muchas verdades. Aún quedan cosas que siguen fracturadas, ¿no? Pero sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda que humanamente nosotros nos corresponde hacer, pues seremos como dice Dios, esas vasijas nuevas, transformadas para la honra y la gloria de Dios y para la ayuda de muchas personas que podemos conocer, con las que podemos interactuar y dar a conocer que Dios es una realidad. No es algo que una persona imaginaria, es alguien que realmente existe, que podemos ver todas las obras que Él hace, no en otros, sino en uno mismo. Y podemos, con convicción y con amor, compartir con otros, que así como lo que Dios ha hecho con nosotros, lo pueden hacer con otras personas también. Para mí, Nuevo Tiempo es lo máximo porque ayuda. Son un equipo humano, instrumentos de Dios para llevar a la realidad, para poner en práctica lo que Dios nos ha mandado. Dar a conocer el Evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a cada rincón, hasta el rincón más pequeñito de este mundo. Y creo que esa es la misión que tiene Radio Tiempo. Y lo está haciendo, lo ha logrado. Y lo seguirá logrando porque Dios está con ellos, como está con nosotros. Realmente agradecer, agradecer porque Radio Nuevo Tiempo lleva el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón que Cristo nos ha dejado. Gracias. 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 Gracias.